Bueno, ¿qué tiene este hombre? Bueno, Alberto Fernández, hoy yo me voy con él, así que, digamos, eso fue una cosa importante en la radio, porque creo que marca un cambio en relación a lo que estábamos acostumbrados, sobre todo al kirchnerismo, que era el ocultamiento. Él tuvo lo que se informó, él estuvo con un dolor de espalda intenso desde hace unos días y con una tos intensa, entonces fue ahí al sanatorio también y lo vio su médico, que es el doctor Federico Zavedra, que es el jefe de clínica, y allí entonces le hicieron un estudio y encontraron que tenía una pleuresía. La pleuresía o pleuritis es una inflamación de la pleura, que es como una cubierta, como si fuera una cubierta de un guante que, bueno, cubre precisamente a los pulmones y evita, a través de la lubricación, cuando respiremos toque con las costillas, y eso lastima. Así que eso cuando se inflama genera efectivamente un dolor intenso, a veces puede generar fiebre, él no tuvo fiebre, y el médico con muy buen criterio lo vio y dijo, mira, te vas a quedar internado primero para el tratamiento analgésico de esto, y segundo para un chequeo que aparentemente el médico le había pedido se hiciera hacía tiempo y que aprovechó para hacérselo. Y la evolución fue realmente buena, respondió a los antiinflamatorios, le bajó el dolor, yo cuando hablé todavía tenía un poquito de tos, tenía. ¿Qué es lo que se receta ahí? Mira, se dan antiinflamatorios, y él tiene un antecedente de un tromboembolismo pulmonar, él tiene un antecedente, digamos, propio y familiar, él tiene, su mamá y su hermana sufren de una condición que se llama trombofilia, ¿qué es la trombofilia? Es una condición de la sangre por la cual tiende a formar coágulos, ¿no es cierto? Entonces obviamente eso exige un riesgo, y él tuvo, efectivamente se ve que tiene ese factor predisponente, tuvo un episodio, yo lo recordaba cuando dejó la jefatura de gabinete, seguramente producto del estrés y demás, y estuvo... Eso es circulatorio, digamos. Eso es circulatorio, esto estuvo, y efectivamente como consecuencia de esa tromboembolia hizo lo que se llama un infarto de pulmón. El trombo, el émbolo, el émbolo es un trombo que se desprende.